Al amado pueblo de Nicaragua animo a renovar nuestra esperanza en Jesús. El Papa Francisco aprovechó el rezo del Angelus en la Plaza de San Pedro para solidarizarse con los nicaragüenses, quienes viven una crisis sociopolítica que ha alcanzado incluso a cientos de sacerdotes. La Virgen Inmaculada os proteja en los momentos de prueba y os haga sentir su ternura materna, que la Virgen acompaña al amado pueblo de Nicaragua. Quisiéramos escuchar al Papa con una voz más fuerte y más seguida. Activistas católicos han respaldado la decisión del sumo pontífice de referirse a Nicaragua, pero han pedido mayor contundencia por los presos políticos que hay en el país. Nosotros hemos pedido incluso a personeros del Vaticano de que abogen por los presos políticos, que ya son 151 oficialmente reconocidos. Mientras, activistas refieren que se mantiene la persecución contra los sacerdotes. Hay muchos sacerdotes en el norte del país que están siendo 24 horas vigilados por la policía y por los paramilitares. El Papa Francisco ha llamado al gobierno de Nicaragua a un diálogo para resolver la crisis. No obstante, su petición ha sido desoída. Donaldo Hernández, Voz de América. No obstante, su petición ha sido desoída. Nosotros hemos construido las bases de tres vidas de 15 horas. ¡Chau!